Corte 44 Le saludamos con gusto y le presentamos la información del nuevo partido político Redes Sociales Progresistas asegura que postulará candidatos a alcaldes en los 125 municipios de Jalisco y que tiene posibilidades de triunfo en 30 ayuntamientos así lo advirtió el líder estatal Juan Manuel Hermosillo rechazó que se trate de un partido satélite pues asegura que su instituto político tiene criterio propio proyectos y propuestas sustentadas en las necesidades de la sociedad Alfonso Durazo, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México renunció este miércoles a su cargo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador Durazo agradeció a López Obrador la oportunidad de encargarse de la seguridad pública pero admitió las dificultades de esa responsabilidad Muchas gracias, continúe con nuestra programación Gracias por ver el video Gracias.